Muy buena gente, hoy vamos a estar jugando con Kaim ¿Qué pasó? La perdición se acerca ¿Sí? La tuya Vamos a ver qué está sucediendo Bienvenidos a la crieta del invocador Vamos a marchar a un flacú Toque goteo, están todos Bulcán, no goteo Encontré quien va con otros Jax Jax Hunga Es una normal para que se vean Dime, ¿cuál es la desesperación lo que te trajo a mí? La audacia No sé si está muy fuerte el sonido del juego Bueno, perfecto, yo siempre empiezo por azul Se puede empezar también por lobos o los piecuchillos Como se dice, pero porque Kaim lo farmea mejor La subestima debe bajo tu propio riesgo Rápido ¡Gracias! Siempre evito hacer este Muy bueno El top, la línea de top ¡Gracias! Tampoco va a bajar un objectively ¡Primero sangrik 14! ¡Ajá! Empezamos bien, ¿eh? Bien, Lux vamos a bajar un Lucas Al minuto 3.15 aparece el atraso rápido No hay que gankar, bot No importa, tengo un carpele para que se vaya cargando el Aquí vamos Esto si me agraza Si, ahi voy Una herida, pero bueno Estas a dormir Ah, no El puto de ese Mata, mata, mata Me va a quedar Debería esperar Vamos a tratar de hacer algo acá En bot Bot line Espero que el micrófono se esté escuchando bien Destruye la mente Igual a partir de esta va a pasar Es muy importante Una movida en el quilo mucho No hay que escapar 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 Tierra No hay que escapar ¡Nunca flaquear! ¡Ah! ¡Parte que eso! ¡Nunca en mi! Bueno, vamos a ver alrededor de eso No salió como que era, pero bueno, acá estamos. Sientan miedo. Vamos a ir bien. Vamos a ir bien. Si no iría. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Destruye el cuerpo. Aquí vamos. Esto se me agraza. Deberíamos ser Draikon. Gracias. Y será tu tumba. Voy a empujar eso lo más rápido posible. Genial, ya estoy casi en el tanque de la guadaña Darkin. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tendría que venir el Jade. Los días tarde, sé como media hora lo estoy llamando y tardo un poquito. Acá para él tiene un poco de lag. Hay demasiada oscuridad a tu alrededor, idiota. Esa es mi armadura. No, no, no. No, no. ¡Ah! 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 Yo lo estaba avisando... Bueno, sigamos, sigamos. ¡Ah! Estamos... Peña... Dejala. Dejala. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue mal ahí Está muy gracioso la partida Hay que desemenar el P.I.E.R. de... ...y el ataque ...表ayan a muerte ...y el ataque ¡Y duro! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Que sea! La muerte, ejecutada con precisión, es poder. Quiero que estoy pidiendo ayuda. No, 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 no. No, 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 no. Ay, como extraño el olor a sangre ni el agua. Hoy lo recordarás. Paz. Ah, esa luz está muerta. La luz que se está muerta. Fue esa imprudencia lo que te hizo prisionero Fue esa imprudencia, muy bien, que me permite transformar, voy a hacer tank y me animo Buena el éxito, va muy bien con la ira y la fubia Vale Tengo 5 pargas de 18 acúl, eso suma, eso suma Tendría que ver el siltac que está allá abajo, debería hacerme el heraldo No La ciega comienza con un propósito. No, 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 no. El arma milenaria ejerce mi voluntad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no ven el juego. Destruye la mente, construye la mente, libera la mente. Estoy en todas partes. No, 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 no. hubiere sido otra vez y esta hora me salvo el rojo eso solo sirvió para apilar mi concentración y mi guadaña que cosa es mi carga? que cosa es mi oscuro? ahi se esta haciendo no eso no conviene se esta haciendo una fiestita en los oscuros nooo 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 no 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 creo que llegan mas que asi ese no era el plan no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siguen nuestros enemigos. Destruye el cuerpo, construye el cuerpo, libera al cuerpo. No hay escapatoria. No hay escapatoria. No hay escapatoria. El chico La batalla es más que una sola pelea La batalla es más que una sola pelea La batalla es más que una pelea La batalla es más que una pelea La batalla es más que una pelea Una puñalada de suerte La batalla es más que una pelea 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 Ese no era el plan Nunca plaquear Estoy en todas partes El Ekos esta re duro No 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 ¿Dónde quedó? ¿Estamos viendo esto? ¡Prepárate! ¡No! Otra vez. Cucho, mucho, mucho! Ah, ni igual el elércuchito del ese ni daño. Cucha. Una apuñalada de suerte en la oscuridad. ¿Dónde va la Jane? Por el amor de Dios. Tu equipo va a derribar de una torreta. Fui forjado por la indiferente providencia de la guerra. Tenemos que ir a mí. No hay escapatoria. No hay escapatoria. No se baja, se muestra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!